Tus aguas que nos dan la vida, el Señor divino que viene desde el cielo, mediante aquella zona de santina, manantial de lindas, con el de tus aguas que nos dan la vida. En mi corazón siento un gran dolor, ¿cuál será la razón para sufrir manantial de lindas? Pero quizás quisiera yo tomar, para poder calmar este dolor que me está matando de pena y sentir. En mi corazón siento un gran dolor, ¿cuál será la razón para sufrir manantial de lindas? Tus aguas que quisiera yo tomar, para poder calmar este dolor que me está matando de pena y sentir. Tus aguas que nos dan la vida, el Señor divino que nos dan la vida, el Señor divino que nos dan la vida. Será que también, mira que los manantiales, tus aguas que nos dan la vida, el Señor divino que nos dan la vida, el Señor divino que nos dan la vida, el Señor divino que nos dan la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!